Y hola que tal, ratita en el canal, aquí vamos a ver un nuevo video para ustedes, pues estamos en que te sigo con John, hola John, como estas compañero? Hey hola, todo muy bien Hey, me alegro, mira yo te avisé el chingo de Snape, porque tenemos aquí el montonazo de estos, mira, 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 mira Mira esta arma, pero, pero quienes están allá? ¿Quiénes están allá? Pues mira, mira quienes están allá, el Rabito Hola, que tal? Esa Rabito y Alessi, papu, tenemos que tirarlos Oigan chicos, podemos aparecer en cámara o nos van a disparar? Esa es una excelente pregunta No, no aparezcan, no aparezcan, no aparezcan, no aparezcan No aparezcan Rabito, nos vamos a disparar No, aparezcan papu Ahí está, mira, mira, mira Está apareciendo imbécil Hay que confiar, hay que confiar No confíes, no, que te van a disparar en las patas bro, no vas a poder caminar Vale ranita, esto se trata de Corredores vs Franco Ellos tienen que correr y nosotros tenemos que tratar de impedir los que lleguen arriba Va a ser muy fácil porque estos son unos mancos Mira, 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 opa Hola, a ver, ¿dónde está? Vente, papu ¿Qué hacen los sucios? Les falta muy bucaría, eh chicos, le falta mejor, le falta practicar Pensé que estábamos peleando contra gente con manos Señora, me ofende Papu, ¿por dónde? ¿dónde está esta gente? Que no los veo Subimos al segundo nivel, vamos Rabito Si llegamos a la cima tendremos armas para acabar con este par de imbéciles ¿En serio? ¡Se cayó uno! ¡Se cayó! ¡Dale, dale, dale! ¡Está vivo, está vivo! ¡No, no, no! ¡Sigo vivo, Lexi! ¡Sigo vivo, no te preocupes! ¡Ya lo explico! Intenta subir como puedas, ya no puedes subir, ¿o sí? No, ya no puedo bro Hasta aquí llegué ¡No! ¡No, qué asco! Seguiré con la tradición ¡Uh, mira, mira, me escondo detrás de estos bolos! ¡No pueden darme! ¡Soy como un ninja! ¿Cómo que ninja? ¿Cómo que ninja? A ver A ver, a ver No pueden verme, soy un ninja Me oculto, me metizo con el ambiente ¡Oigan, oigan! ¿Qué hacen disparándole a los tanques? ¡No! ¡Qué asco! Bro, tengo que salir de aquí Rápido, rápido, rápido ¡No, no, no! ¡Me caí! ¡Ay, no! ¡Pero los tanques tengo que dispararle dos veces! ¡Qué asco! El sucio ese va... Quedo solo yo Representando el underground Los barrios bajos ¡Allá voy! Soy un ninja, soy un ninja, soy un ninja Muy bien, soy un ninja ¡Muy bien, rápido! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué rápido se mueve el sucio! ¡Qué rápido me muevo, brother! Tácticas aprendidas en Vietnam en el 46 ¡Corre! ¡No, dale! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Me dieron en las nachas, cochinos! ¡Oh, vida, 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 vida! ¡No! ¡Ahí está! ¡Buena ya! ¡Buena, palita! ¡Me noquearon, amigo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ahora nos toca correr, John, papu! ¡Ay, no, de nuevo! ¡Qué asco! Pero... ¡Ah! ¡Ahora sí vamos a derrumbarlo! ¡Alex, es el momento de la venganza! ¡Alex, hay que darle en todas las nachas ahí! ¡No, no, no! ¡Ya no van a poder ser capaces de derrumbarlo! ¡Vamos, John, corre! ¡Qué nombre es como derrumba a tu compañero! ¡Salta! ¡Oh, oh! ¡Hay balones, hay balones! ¡Hay que tirar los balones! ¡Eso! ¡Cubrenos con los balones! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Het shot! ¡Ahí está el balón! ¡Hambre, qué malos! ¡Hay que sacar la puntería prohibida! ¡Toma! ¡Uy! Creo que le di en las patas, ¿eh? ¿A quién? En las patas, en las patas, para que no puedan caminar. ¿A quién le dices en las patas? ¿Por qué a mí no me dices? ¡El John, el John, creo! ¡El John, el John! ¡Toma! ¡Uy, uy! ¡Esquí, dale, esquí, dale! ¡La 1390, la 1390! ¡A qué foco se hará uno! ¡A que a Playboy, John, el que aparezca primero! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Dispárense a los contenedores! ¡Que echan gasolina! ¡Vamos, explota! ¡Explota! ¡No hacen nada, no hacen nada! ¡Corre, Dios, corre! ¡Corre! ¡Al que está ahí! ¡Rápido, rápido! ¡Hostia, casi me dan con el cono ese! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡No, malardos que son, papu! ¡Se están salvando por nada, amigo! ¡Tenemos que prevenirlo, predecirlo! ¡Dale, dale! ¡Ahorita le hice la decisión! ¡Los vi, los vi, los vi, los vi! ¡Van a aparecer por arriba! ¡Vamos! ¡Es ese nivel! ¡Rápido a las tres! ¡Va a las tres! ¡No, pero a las tres, imbécil! ¡Ay, qué le hiciste después! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya estamos que llegamos, John! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos en nada, papu! ¡No, pero! ¡Pero qué le hicieron a John! ¡No se vale! A Play, que sigue corriendo ¡No lo vemos, pero sabemos que... ¡Qué asco! ¡Se explotó al suelo! ¡Ya ganamos! ¡Me siento estafado! ¡Ok, John! Bueno, ya sé que perdimos esa Pero tenemos una ganada Estamos empatados Y este es el desempate, papu ¡No nos dejaremos ganar esta! ¡Mucha, que está ganando! ¡De nuevo! Saqué mi móvil, mi tamagotchi ¡Vale, vale! ¡Uy, qué asco! ¡Ve para acá, rabido! ¡Me comencé tarde! ¡Uy! ¡Ven para acá, asqueroso! ¡Sombrerito! ¡Olé! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre por tu vida! ¿A quién le di? ¿A quién le di? ¡Me di en el pie! ¿Alguien le di? ¡Las costillas, loco! Amigo, aquí hay un cartel que dice Nagasaki Eso nos estará intentando decirnos algo ¿Cómo? ¡Nalgasaki! ¡Nalga... ¡No! ¡Esa no! ¡A los conteneores, loco! ¡Los conteneores! ¡Eso peta, es so peta! ¡Nos llevamos uno, papu! Se acaban de dar cuenta que se cayó en el mismo lugar donde murió antes ¡No! ¡A ver, queda uno, queda uno! ¿Puedo explotarlos yo? ¡No, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Es asqueroso! ¿Dónde estás? ¡Sube! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Amigo, voy para el tercer nivel! ¡Uy, qué asco! ¡No se le vio la cabeza! ¡Eso no va! ¡Vamos! ¡Otra vez una finta! ¡Mira, aquí estoy! ¡Ahora no estoy! ¡Ah, pero! ¡No lo veo! ¡Pero, papu! ¡Eso es nuestra cosa! ¡Estoy! ¡Ahora no estoy! ¡Hala, hala, qué asco! ¡Ve para acá, ve para acá! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Amos, Ale, a este de aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Hemos ganado! ¡Me salvo, no! ¡Vale, John, tenemos dos victorias, papu! ¡A punto de ganar! ¡Claro! ¡Estamos a un punto de ganar! ¡Córrele! ¡Córrele, sin miedo, papu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sin miedo, sin miedo, Alecita! ¡Sin miedo, sin miedo! ¿Quieres que te meta miedo, bro? Pues primero, tu compañero ya no está. ¡Uh, casi! Mi compañero sigue atrás mío. ¿Qué estás diciendo tú, sucia? ¿No me desmotees? ¿Seguro, seguro? ¡A ver, asómate, asómate! Cuando menos pienses, vas a mirar atrás y estará tumbado en el suelo y todo muerto. No, no, no. Esta vez John lo va a lograr. John lo va a lograr y va a estar conmigo, papu. ¡Se puede, se puede! ¡Ay, me dieron! ¡Casco! ¡Buena, buena, Alexi! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Los contenedores! ¡Oh, no, oh, no! ¡Vamos, John, córrele, papu, córrele! ¡Te espero! ¡Me quiere explotar! ¡Otro, otro! ¡Vale, vale! ¡Ay, acaban de explotar algo aquí! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡No, el conito! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Vuélvete, vuélvete! ¡Se chocaron, se chocaron! ¡Uy! ¡Se escapó el John! ¡Ahí estoy, ahí estoy! ¡Corre, corre! ¡Ay, casi me da esa cosa! ¡Joder, cómo se escapa! ¡Dale, dale! ¡Le puedo dar en los pies y se asoma un poco! ¡Son malardos, papu! ¡Son malardos ustedes! ¡Empieza con los contenedores de arriba! ¡No! ¡Se explotan demasiado rápido! ¡Por un demonio lo que faltaba! ¡Cuidado, cuidado, papu! ¡Cuidado, cuidado con eso! ¡No, no, no tengo ángulo! ¡Yo sé! ¡Le disparo, le disparo! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espera, qué! ¡Corre, corre, corre! ¡Espérate! ¡Ahora, ahora! ¡Quieto, quieto, quieto de nuevo, quieto! ¡Vamos a explotar esto primero! ¡No podemos! ¡No se puede! ¡Ah, no se puede! ¡Gasco! ¡Vale, vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, uy! ¡Corre, John, corre! ¡Vale, vale! ¡Luego al pasado, papu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo de sacar mi arma secreta! ¡El que son malardos, loco! ¡No! ¡Me arriesgo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡John, panita! ¡Voy a ganar la poción! ¡Corre! ¡Mátalos! ¡Corre, corre, corre! ¿Cómo que mátalos? Tengo que correr primero, papu ¡Para llegar rápido! ¡Le quedan la última subida! ¡Tenemos que darle sí o sí! ¡No, le existe el último momento! ¡Es la mitad de vida! ¡Es la ventaja que tenemos! ¿Cómo que mitad de vida? ¡A ver! ¡Ay, no mames! ¡Trotero! ¡Férate, férate! ¡Bro! ¡Esto es muy riesgoso! ¡Estoy en rojo, loco! ¡Estoy en rojo! ¡Tengo miedo! ¡Voy a darte en Eusco! ¡Toma! ¡Pium! ¡Pium! ¡No, no! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Dale, dale, dale! ¡Hola! ¡No me salvé! ¡No lo sé, papu! ¡No, no, 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 no! ¡Tengo miedo! ¡Rapito, tenemos que matarlo aquí! ¡Es nuestra última oportunidad! ¡No, no, 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 no! ¡Es fuera, es fuera! ¡No! ¡Ale, que padre lo pasó! ¡Ahí está, papu! ¡No, no, no, no! ¿Dónde están los asquerosos esos? ¡Párate, me voy a esconder, me voy a esconder! ¡No se va a dar cuenta de dónde estoy! ¿Dónde están? ¡Asquerosos! ¡No, no, 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 no! ¡Pero es que no le puedo dar! ¿En dónde salen esos sucios? ¡Corre! A ver... ¿Y qué crees que estoy haciendo? ¡Me estoy escondiendo! ¿Cómo que se están escondiendo? ¡Dejen de esconder! ¡Ay! ¡Veo uno por allá! ¡No! ¡Flashback de Vietnam! ¡Ay, le di! ¡Y veo otro por aquí! ¡Si yo muero, tú mueres! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Y le di al que me mataron así! ¡No, eh! ¡Qué asco! ¡No se vale! ¡Quiero mi venganza asquerosa! ¡Estamos buenísimos! ¡La victoria está de nuestro lado! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!